¡Muchas gracias! 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 ¡Hijo Barcelona! ¡Muchas gracias! 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 ¡En Japón entramos! ¡Nos encontramos la última 15 de esta segunda parte! ¡Que bueno el pase ahora para el gol! ¡En base lina! ¡Si Sr. de Нedsuketokuda! ¡Muchas gracias! ¡Bien ahí la defensa tunecina! Bueno, el balón para el vuelo Y el gol, ahora sí Bueno, Ezeito, defendiendo un 4-2 Un avanzado sobre Darmul, que encuentra Benjali Va a recuperar Tokuda, bueno, había falta Porque me parecía a mí, vamos El balón alto, para que meta, gol o no Sí, ahí está Japón, eh El buen gol de Takumi Osugi El balón del gym Que es más que un buen lanzamiento Pero para bien a Inakamura Vamos a ver si Japón va a tener tiempo Bueno, René Suke, ahora, sí señor Defiende ahora Un 4-2 avanzado Japón Uy, qué buen momento de Magua, ahí está Cuando hay un incendio en Teuka No, de momento no se la juega Japón Ahora ya va a volver a la portería Porque la jugada va a acabar con el gol Golazo, no, guardo, creo Lejos todavía de los 7 que lleva René Suke Tokuda Muy bien Bueno, el pase para El lanzamiento de nuevo de Magua Ahora no consigue marcar el gol Y va a correr Japón Que se puede poner a 3 Bueno, eh Tenemos partido René Suke Tokuda Vamos a ver, el pase es bueno para Kawasaki Que saca el misil 23-20 Ahora vienen curvas para Túnez Vamos a ver si ahora Se ha metido de nuevo en la batalla Ya sale Asano Ya activa la jugada Japón Buenísima Sí señor La jugada de Pizarra Jugando con el pivote Por la puerta de atrás Sota Takano Se pone a 2 Japón Faltan 9 minutos A Túnez le pesan las piernas Buena La segunda Paz La jugada es clave Magua abre balón La va a tener Manur Sí o no Adentro Bueno Golazo Nuevo Era Fukuda Ahora bien defendido ahí a Eddy Ahora bien defendido a Túnez Pero va a perder Hoy va 2 minutos No, va a seguir jugando La tiene Kawasaki La tiene que meter adentro Bueno El gol ahora de Japón Bien ahí Debería haber visto Hay 2 minutos el 10 ¿No? Por el agarrón Clarísimo Ha sido desatacar Es buena la jugada Para Mustafá ataque La tuve que soltar Antes Mustafá amigo Fue al choque En ese instante De egoísmo Estuvo bien El japonés Para forzar el ataque Que ahora juega Para marcar Lo va a hacer Ahí está Lo decíamos Cuando no consigue marcar Le quedan dos pases Yo creo Darmul Es bueno el pase Para Jebeli Adentro Se ha hecho daño De Armul Bueno el balón ahora De Japón Dejón de Takum A punto de cometer Ataque buenísimo Ahora el gol de Kawasaki Vamos ahí Japón se pone a 1 Uy va Se puede poner a 2 Buena falta Uy Ataque de Magua Ahí se precipitó El bueno de Magua Ahí va Ahora va a ir Porquero japonés Balón para empatar Para Japón Balón para Fokuda Abre Lanza Ahí está el gol de Japón Bueno Sí señor Espectacular El gol de Vaselina De Llano Ahí está el equipo Japón es 25-25 Faltan 2 minutos Tafa Ayari Cuesta a Mundo Ahora Atacar a Túnez A punto Está de robar Va a robar Japón Va a tener balón para ganar Va a tener balón para ganar Japón Espectacular Espectacular Ahí está 50 segundos La juega Takumi Balón para Kawasaki Kawasaki jugando Para Fujita en la derecha Va a intentar Japón Hacer un ataque largo Evidentemente Para Que tenga Túnez menos tiempo Balón para Rensuke Tokuda Hazlo tú amigo Se le fue Se le fue a Tokuda La cruzó demasiado Faltan 30 segundos Que va a ir No está ayudante No está voluntario Es un escándalo Ahí está Túnez Alamustafa Se mueve Con uno del extremo Está bien ya Darmil No la paga tanto Alamustafa Ay Dios Golpe Franco Para Túnez Que se queda Ataque Banur Panamagua Alamustafa Lanzamiento Gol Va a ganar Túnez Golazo Sí señor Ahí está Gol de Alamustafa Merecido también La victoria Para el equipo tunecino Se va a acabar el partido No va a llegar No ha entrado No ha entrado El gol de Japón No ha entrado El gol de Japón No va a valer Ganó Túnez Golazo De Alamustafa Para ganar Los dos primeros puntos En el mundial Lo están viendo Lanzamiento prácticamente En apoyo Cayéndose Cruzando la bola Abriendo Le faltaron dos segundos Al equipo japonés Para poder remontar El partido Obviamente tuvo René Suke Tokuda El balón de la victoria Lo tuvo en sus mandos El balón se fue fuera Ahora Evidentemente La tristeza Porque salgan los proponeses Que esto No ha entrado No ha entrado